¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo de alguna forma me sentí como del país, como que había un dolor que también era mío, sin conocer absolutamente nada, porque eso no lo dan en la historia. Entonces por eso primero quiero decirte que muchas gracias por tu labor, por tu fuerza, que te admiro muchísimo y que muchísimas gracias por estar en primera cita. No, muchísimas gracias a ti, qué belleza estar aquí contigo y con mis grandes amigos detrás de la cámara. Ahí está, el Inti y el Tupac, ahí está, detrás de la cámara. María Fernanda Restrepo, siempre, el cine es lo tuyo, ¿verdad? ¿Siempre fue lo tuyo o no es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? No, hasta ahora no sé qué es lo mío, hombre, eso es, sí, ese título de cineasta no, ni soy, ni lo tengo, no estudié cine. Pero mucha gente te ve así, ¿no? Sí, pero no sé por qué, o sea, yo no estudié cine, aquí no existía la carrera de cine cuando yo estudié, ¿no? O sea, estudié producción audiovisual y periodismo también y luego pues sí hice por ahí un máster en dirección documental, entonces sí, por ahí el cine documental es lo mío, pero sí, no, no, así como la cineasta, ¿no? ¿Y en qué? Pues, ¿en qué quiero? No sé todavía. Ya, pero igual tiene que ver con esta línea, ¿no? Con el cine, digamos, o con la producción. Sí. ¿Y qué pasa con el cine en Ecuador? Hemos hablado de esto con un montón de gente y justo hicimos una entrevista con Javier Lazo y decía que le encanta el cine, ¿no? Pero que se ha desbaratado un poco también el apoyo y que estamos en una condición bastante peligrosa a nivel cultural y muy triste, ¿no? En términos de cine. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una condición muy difícil, digamos, hicieron, acabaron con el IPSI, que no es cierto, o sea, legalmente estaba constituida y, digamos, hay una ley que apoya, además, esta, o el apoyo cinematográfico tenía que ser por ley a través de esta institución y decidieron acabarla, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno, de aquí para adelante, pues, toda esa, digamos, esos fondos que estaban destinados para la producción de cine se diluyeron y ahora hay mucho menos presupuesto para repartirlo en distintas áreas, ¿no? Entonces, el cine ha perdido mucho, ha sido una batalla ahí constante de muchos productores, de muchos directores que no han sido escuchados hasta el momento y que, pues, ahora está, perdón, se perdió el ICA y ahora está el IPSI, claro, este, dirigiendo o repartiendo todo este fondo entre distintas ramas culturales, lo cual ha ido en detrimento de la producción audiovisual. Se necesita, por supuesto, muchísimo apoyo. ¿Crees que hay, podría haber, por ejemplo, buen cine? Cuando digo buen cine, es ese cine latinoamericano, de alguna forma, que sale de Ecuador y que representa o que representa al país de acuerdo a sus miradas, ¿no? ¿Podría haber si hay ese apoyo? Sí, y ha habido, o sea, digamos, la gente sigue luchando a pulso y no, y no paran, ¿no? Y las producciones son a pulso y con plata y persona y no cobrando y no es la idea, ¿no? Porque es un trabajo, es un trabajo, es una profesión, ¿no? Es la idea, pero así se sale, ¿no? Así se sobrevive, me imagino, obviamente, como en Cuba también, de alguna manera, aunque creo que el apoyo está mucho más establecido en Cuba que aquí. Sí, sí. Para que salgan, para que participen, para que concursen. Y aquí es como que les tienes que pedir el favor de rodillas, ¿no? Sí. ¿Y qué trabajo o qué historias deberían contarse desde Ecuador? El otro día estaba hablando justo con Tupac y hablábamos de que hay esta forma de pensar a nivel latinoamericano de que todo tiene que contarse desde lo negativo. Por ejemplo, vemos en Colombia cómo se ha hecho esta cultura de contar desde las novelas hasta el cine el tema del narco, el tema del narco, el tema del narco. Si vemos en otros países, lo mismo, ¿no? Desde la problemática, que está muy bien, ¿no? Porque hay que contarlo también para que no se olvide, para que exista de alguna forma. Pero, ¿qué otras cosas crees que se debería contar, por ejemplo, de Ecuador? ¿Qué debería salir desde el cine de Ecuador? Desde el cine de Ecuador. ¿Qué debería salir? Yo creo que lo que me atañe, digamos, del cine documental, yo creo que nos falta contar todavía mucha historia, ¿no es cierto? Y eso es lo que más a la gente le llama aquí. Mira cómo Jambo llegó a captar una audiencia y diez años después siguen viéndola o la muerte de Jaime Roldós. Estamos ávidos de esa historia que oficialmente no quiere ser contada. Y hay muchas otras historias que se han quedado atrás. Yo no digo sí, contar solo lo negativo, pero es que hay muchas cosas que han dejado de ser contadas, ¿no? La misma cuestión, qué sé yo, ¿no? Desde el embarazo infantil en este Ecuador, que es una problemática brutal, ¿no? Segundo país de Latinoamérica con altas tasas de embarazo y que no pasa nada. Esas historias no han sido narradas. ¿Y deberían ser contadas también solo desde documental o podríamos hacer ficción también con esto para generar crítica, no? Obvio. O sea, todo es historia, todo es reflejar y todo es ir llenando ese álbum familiar. Sí, no solo de las tragedias, no solo de lo malo. O sea, tenemos tantas cosas hermosas que nos unen, que nos impulsan, que nos llenan, ¿no es cierto? O sea, toda esa riqueza cultural de provincias tan deprimidas ahora como Esmeraldas, pero con un bagaje cultural y con esas historias no narradas o esas voces que han sido olvidadas, esas tienen que estar ahí, ¿no? Y de tantas naciones que nos conforman como país, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se está haciendo? Sí, pero claro, hace falta muchísimo más para que Ecuador crezca en ese sentido y que esas historias que se cuentan no se olvidan porque, claro, solemos pensar en que todo lo negativo es, tenemos que blanquear un poquito el tema de lo que sucede en los países y al contrario, creo que nos demuestra cuál es nuestra historia para no olvidarla y no repetirla, ¿no? Y creo que el cine es una herramienta muy importante. Y qué pena, qué pena que haya gobiernos también, que hayan estados en definitiva que no permitan que haya ese desarrollo. Yo empecé por el cine porque creo que es algo que no se me puede olvidar, pero quiero saber quién era María Fernanda Restrepo de chiquita. ¿Tú naces aquí o en Colombia? Aquí. Aquí, yo nací aquí y mis hermanos también. Aquí. ¿Y cómo eras? ¿Eras la menor? La mayor, la menor. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cómo era María Fernanda Restrepo de chiquita? Como ahora, crecí solo un poquito, como 40 centímetros más. Oye, es frustrante porque mi hijo tiene tres años y ya, bueno, no frustrante, más bien, qué bueno que mi hijo ya me llega como en las costillas. Y me siento muy orgullosa de eso. ¿Cómo era María Fernanda? Aparte de chiquita, que siempre fue chiquita, muy burletera. Ese lado viene de mi abuela, ese lado viene de Colombia, de la parte antioqueña, ¿no es cierto? Que me corresponde de un pueblito en el medio de la nada donde nació mi mamá, que es así como un macondo chiquito. Y de mi abuela, narradora fantástica de historias, imitadora número uno, por ahí voy yo. O sea, siempre les intento hacer reír, ¿no? Sí, 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 el humor está garantizado. Sí me ha contado algunas anécdotas y se muere la risa. Sí, conmigo los rodajes son pobres, pero el humor está garantizado. Y la comida, sí, también comemos bien, ¿no? No comíamos bien, pero nada más, no, entera. Entonces, este, o sea, sí, me encanta reír y hacer reír, o sea, muy, muy, muy graciosa. Y muy reírme de mí misma también, ¿no? Creo que eso, eso también me ayudó porque era la más chiquita siempre. Claro. En el colegio, en la escuela, era como perfectamente un blanco de cualquier bullying, pero cuando uno se ríe más de uno mismo es mucho mejor. Entonces ya no, ya no tienen por dónde llegarte, ¿no? Y cómo eras con tu familia y cómo era la unión familiar una vez que estuvieron todos juntos, ¿recuerdas qué momentos más especiales pudiste pasar con ellos? ¿Con mis hermanos? Ajá, hermanos, padre, madre. No, mi familia era una familia normal, ¿no es cierto? Clase media, con los paseos, con las jodas, con las peleas, digamos, entre hermanos y el cariño de siempre, ¿no? Muchos paseos con mi mamá, con mis papás. Paseos aquí nomás, ¿no? O sea, como jamás nos fuimos fuera. O sea, máximo a Colombia y eso en carro, ¿no? Claro. Sí, como todos ahí en el trúper y uno atrás, súper inseguro, todo durmiendo así en colchón, en la perrera. O sea, de ese tipo de familia, o sea, común y silvestre, pero con mucho cariño. O sea, mis hermanos, Andrés, el menor, que le decíamos del nené, muy parecido a mí también, ¿no? Muy mamagallista, muy gracioso, muy cantante. Sí, y enamoradizo, se enamoraba hasta del viento, como yo, ¿no es cierto? Claro, pero mi hermano mayor, mucho más serio, más como del lado de mi papá, más tímido, más silencioso, pero muy tierno, muy, muy tierno. ¿Cuántos años se llevaban entre sí? Cuatro y siete. Ellos mayores, cuatro y siete. O sea, yo, cuando ellos desaparecieron, yo tenía diez años. Ya. Y Andrés, catorce, y Santiago, diecisiete. ¿Y antes o fue después tu mamá fallece? Después. ¿Después de la desaparición de tu hermano? Claro, claro. Seis años después, la primera vez que ella decide, pues todo se paró en la familia, ¿no? O sea, se te para la vida entera. Por supuesto. Y es un giro de 180 grados y se acabaron los paseos también, con todo eso, y las fiestas, y las invitaciones. Mi mamá era muy de traer gente a la casa todo el tiempo, todo el tiempo esa casa estaba llena de gente. ¿El papá y mamá colombianos? Sí, paisas. Ya. Sí, sí, antioqueños. Ya. Sí. Este, y se paró todo. Pero, seis años después, mi mamá, que nunca recuperó su energía, su vitalidad, su alegría de vivir. Ella era una mujer muy alegre y muy graciosa también. Pero, bueno, ella a los seis años dijo, bueno, o sea, ¿cierto que tengo una hija también? Claro. Porque se había olvidado que tenía una hija y, ay, bueno, vamos a un paseo, ¿no? Y nos fuimos a la playa luego de seis años en un paseo con una familia que vino de Colombia. Y ahí, pues, hubo un camión, un tráiler, se vino encima de nuestro carro al volver de la playa, ¿no? Al regresar de ese paseo tan bonito que fue, ¿no? Sí, pero fue un paseo... ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía diecis... ¿no? Dieciséis años. Y cuando dices que tu madre se había olvidado, digamos, porque esto... Yo no he vivido esto, voy a hablar desde... Sí, claro. Desde lo que leo o veo. Cuando a uno, sobre todo, le desaparecen o le quitan de una manera tan terrible, tan súbita, como que no sabe cómo volver a la normalidad, ¿no? Y cuando tú dices... No vuelves nunca. No vuelves nunca, ¿no? O sea, cuando tú dices que tu mamá se había olvidado, ¿ese olvido cómo era? ¿Cómo sentiste ese olvido? Hombre, no me podía ni ver, porque me parezco mucho a Andrés, al menor, físicamente, hasta la voz es parecida. Ay, caramba, claro. ¿Ya? Entonces, ella me veía y se tapaba los ojos, los oídos, o sea, no, 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 no. O sea, para ella, ella tenía dos hijos que se perdieron, la otra ya... Claro. Estaba por ahí, estaba por ahí, estaba ahí, pero estaba expectante, solo expectante de su dolor. Entonces, ahí, ahí mi papá sí se convierte en papá y mamá. Claro. ¿No? O sea, de estar ahí y de... Él nunca dejó de llevarme y traerme del colegio y de sentarse conmigo, hacer las tareas y luego seguir golpeando puertas y peleando contra todo un poder, ¿no? Y toda una oscuridad. ¿Te molesta igual que te preguntes sobre esa historia? No, 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 no. Pero yo no la culpo. O sea, yo no sé qué switch. Por suerte se me activó en esa infancia, porque tienes 10 años para no recriminarle nunca. De alguna manera entendí el dolor profundo y jamás la culpé, ¿no? Claro. O sea, sí le decía, yo estoy aquí, ¿no? Pero jamás la recriminé, ¿no? Claro, es que había un dolor bastante fuerte. ¿Cómo fue el proceso del día o de los días que ustedes enteran que los chicos ya no están? O sea, que probablemente ya no iban a volver. Una locura total. Una locura total. O sea, digamos, desde el momento en que vuelven mis padres de... Porque ellos se fueron solo dos días a la costa de vacaciones luego de haber trabajado mucho y vuelven. No habían celulares, acuérdate. No hay teléfonos, no hay nada. Se enteran al regresar y un grito ensordecedor de dolor de mi mamá y ahí empieza nuestra historia, ¿no? Pero se enteran de... ¿de qué? O sea, de que desaparecieron. Ya, ellos habían salido dos días antes. Dos días antes a despedir a un amigo que se iba de viaje a Estados Unidos. Era el gran acontecimiento. Y ellos lo fueron a despedir en el carro. Mi hermano era una persona muy... El mayor, ¿no es cierto? Muy responsable y por eso mi papá confiaba perfectamente en él con el carro. Tenía 17 años. No tenía licencia. Era su única... ¿Cómo se llama? Hecho delictivo. Claro, sí, sí. Es su única falla, ¿ok? Pero la gente es tan estúpida que te llegan a culpar hasta de eso, ¿no? Porque las víctimas son las culpables, ¿no? No, por supuesto. Sobre todo acá. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los dejaron ir en un carro? ¿Por qué les dieron la llave del carro? ¿Por qué sin licencia? Eso les ha pasado. Por supuesto. Los papás fueron los culpables. O sea, ¿por qué? Porque mi hijo era un ser maduro. Ya iba a primer año de universidad. No bebía, no fumaba. Era un ser consciente. ¿Y por qué crees que estás en un país seguro? ¿Y era cerca donde iban? Donde la policía dice que te tiene que cuidar, ¿no? Y proteger. No, no era cerca, ¿no? O sea, vivimos toda la vida. Hemos vivido en Cumbayá por Miravalle y el aeropuerto quedaba acá, ¿no? En Quito, ¿no? Entonces... Ah, iban a despedirlo en el aeropuerto. Ya. En el aeropuerto. Sí. Ya. Sí, sí, sí. Y ahí... ¿Y tú con quién estabas? No, ellos ese día me dejaron en el colegio. Yo era la única que tenía clases ese día. Mi hermano menor no tenía clases porque había no sé qué revisión, reunión de profesores. Y mi hermano mayor ya estaba en la universidad. Entonces, ellos me dejaron en el colegio y me iban a recoger donde una amiguita en el cumpleaños de una amiga. Ya, ok. Finalmente en la tarde. ¿En la tarde? O sea, ellos fueron en la mañana. Sí, en la tarde se convirtió en noche y nunca llegaron, ¿no? ¿Y tú ahí? Me quedé... Recuerda la mamá de mi amiga, no yo, que estaba pues parada en una ventana esperando toda la noche a mis hermanos. ¿Y al día siguiente peor? Claro. No, no peor porque no configuras que es una desaparición. Un niño no está para ahí. Bueno, ya han de perecer hasta meses después. Pues no. Para mí era como que se fueron o hicieron alguna broma de mal gusto y ya volverían, ¿no? Y para mis papás los primeros meses eran de... Claro, los primeros días ya entra la policía infiltrada en nuestra casa con la subteniente moral y entran a darnos solo esperanzas de vida, ¿no? Que sí, que ellos fueron interceptados, pero están bien. Santiago, Andrés llora un poco, pero están un poco golpeados y los quieren poner bien porque se les fue la mano, pero ya van a volver. Entonces, empiezan a sostener esa esperanza del ya van a volver a mi mamá y mi mamá se aferra a una esperanza de una mujer cruel, oscura, obviamente manipulada y aconductada por la policía y por sus gendarmes, ¿no es cierto? Todo es orden superior en esa institución y tienen todo el tiempo del mundo, lamentablemente, con una familia que no sabe nada, no entiende de nada, no está en política, no nada. Tienen todo el tiempo del mundo, los primeros meses, el primer año de silencio nuestro para borrar evidencias, alterar documentos y desaparecerlos. ¿Y por qué con ellos? Por completo. O sea, había, me voy a poner una justificación, o sea, digamos, había algo contra tus padres, había algo, o sea, ¿por qué con dos chicos? ¿Ese era lo que se estaba viviendo? Porque estábamos viviendo en un gobierno de derecha, de persecución, de León Febrez Cordero, ahí se creó el SIC-10, ¿no es cierto? De la mano del ministro de gobierno de esa época, Luis Robles Plaza, y crean estos agentes oscuros que empiezan a perseguir al que es y al que no es, ¿por qué? Porque nace una incipiente guerrilla llamada Alfaro Vive Carajo, grupo de jóvenes de clase media, alta, queriendo, pues, sí, luchar contra el poder, contra la injusticia, contra el capitalismo, no sé qué, y caen todos. El que es, el que no es, y no hay un por qué, ¿no es cierto? Porque no existe razón y sentido para capturar a alguien, menos a un niño, torturarlo hasta la inconsciencia, matarlo y desaparecerlo, ¿no es cierto? Y mis papás no pertenecían a ninguna organización, ni social, ni política, ni de nada, más bien, y como yo resalto en el documental, pues mi papá era más bien de, no de derecha, de estar en un partido, pero claro, en Colombia eres godo o liberal, y la familia de él era goda, ¿no es cierto? Sí, no sé qué, y León Febrez Cordero, pan, techo empleo, seguridad, qué bien, o sea, vamos a estar seguros, no sé qué, y ese es un pastelazo en la cara, una gran enseñanza, y abrir los ojos en todo sentido, ¿no? Porque sí, sí era una familia ciega en ese sentido, que no sabía realmente qué estaba sucediendo en este país, y que al vivirlo, ya te das cuenta qué pasaba, y qué políticas criminales hacen que se pierdan vidas valiosas. En el primer año que dices que también hubo esta manipulación, ¿no? En donde ustedes de alguna forma estuvieron en silencio por esto mismo, ¿ahí qué les decían? Como que ellos sí estaban vivos. Claro, nunca los llegaron a ver. Jamás en la vida, imagínate, o sea, pero mira la tortura que significa, a ver, señora Luzelena, ¿qué es la comida que más les gusta a los niños? Lasaña, prepárenles, porque ya llegan. Mi mamá preparaba lasaña, fiesta, globos, dos de la mañana, cuatro de la mañana, no llegan, no llegaron. Ah, no, es que sí, este, hubo una falla, ya han de llegar, señora Lenita, cálmese, paciencia, pues, paciencia, y confía en Dios, ¿no? Todo Dios, ¿no? Además, este, que esa es otra historia. Pasó mucho, demasiado, y vaya a Colombia, porque están en Colombia, los tienen traficando droga en el almacén tal, en una esquina tal, entonces, vuela a Colombia, viaja a Colombia, recórrete toda la calle donde dicen que están, no existe el tal almacén que usted está diciendo, subteniente. Sí, ahí es, ahí deben estar, no están, no es, no existe, no coinciden las cosas. Y tú, este tiempo, igual, confiando en la palabra de esto. Absolutamente, sabiendo que fueron ellos, ¿no? Desde el principio, mi papá y mi mamá dijeron, es la policía, o sea, fue la policía la que los detuvo, pero, quedémonos, sigámosles la corriente hasta que los devuelvan. Claro, con la esperanza de que los tienen ahí. Exacto, porque fue un error y los detuvieron por un apellido colombiano, ¿no? O sea, en esa época también hay mucha xenofobia, la cual sigue existiendo en nuestro país hasta ahora, tú sabes, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que era colombiano era, olía a narcotraficante y guerrillero, ¿no? Y eso es lo que intentaron, o sea, no solo acabaron con la familia, sino con el nombre, con la reputación, con todo, porque, claro, para los chapas todo es ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, empezaron a decir que esto era un ajuste de cuentas, que mi papá tenía que ver con la mafia, obviamente, que por ahí fue, y absolutamente nada, ¿no? Que, de hecho, ojo, hasta el día de hoy, por eso mi primera pregunta fue, ¿hubo algo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Tus papás estaban? Porque hasta el día de hoy la narrativa de algunos, por supuesto, es esa, ¿no? Exacto. No, sí, de ley los restrepos estaban en algo y, por supuesto, esa es esa justificación. Porque eres colombiano, ¿no es cierto? Porque eres colombiano, claro. O sea, sí, hay un alto grado de xenofobia terrible. Y de desinformación que hasta el momento, pues, hasta el momento nos atacan de eso, por más que la historia ya ha quedado clara, o sea, ese seguirá siendo el ataque facilista de un montón de chapas, o sea, no, 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 digamos, no, la mayoría de la gente obviamente hemos tenido y tuvimos un apoyo espectacular, o sea, increíble aquí, que con el cual, o sea, sin el cual no hubiéramos podido lograr nada, ¿no? Pero, pero claro, o sea, en la primera época en que no éramos nada de familia restrepo, no sonábamos de ningún medio, nosotros tuvimos que combatir eso, o sea, mandaron informe, o sea, pedido a Interpol en los siete países del mundo pasado, judicial, delictivo, narcotraficante, hasta mío, ¿no? Hasta de la niña de diez años, o sea, a ver por dónde nos encontraban algo, estaban desesperados por fin encontrar algo para justificar el crimen, ¿no? Y como mi papá dice, es que no encontraron, porque no existe nada, porque jamás tuvimos que ver, nunca, con mafias, con guerrillas, con lo que sea, y somos una familia tan limpia que ni un chapa tenemos en la familia, ni un cura, ¿no? Claro, claro, ni un cura, ni un chapa, ni un chapa, no existe, entonces, se la tuvieron que ver verde, porque no contaban con una familia que estaba dispuesta a todo. Y cuando mencionaste lo de Dios, que es otra historia, ¿qué pasa con Dios? No, no, o sea, Dios en el sentido de que también desfilaron por nuestra casa todo tipo de sectas, ¿no? Obviamente, con la plata en la mano para hacerles del milagro, y reza y deje todo en manos de Dios, no hagan nada, no reclamen, dejen todo en manos de Dios, que Dios por algo ha de ser, ha de creer, no, 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 Dios nos dio, si es que hay, dos manitos para reclamar y hacer justicia, y de aquí no nos vamos hasta saber qué pasó con Santiago y Andrés. Entonces, bueno, la iglesia dio completamente la espalda a mis papás, ¿no? Ese fue otro tortazo en la cabeza, porque mis papás no eran de los que iban a la iglesia todos los fines de semana, pero pues sí, eran creyentes de esas familias colombianas, los colombianos son muy religiosos, pero entonces se te desconfigura todo, ¿no? Políticamente, religiosamente, todas las creencias se van al piso y está la realidad pura y dura. De esa religión aparto a la teología de la liberación, a esas curas de la teología de la liberación que sí estuvieron con nosotros ya luego en manifestaciones, y que es otro tipo de corriente más apegada al pueblo, ¿no? De la filosofía de Monseñor Luna y de Leonidas Proaño, otra cosa, ¿no? Claro, y en eso tú tenías 10 años cuando empieza eso. ¿Entendías lo que estaba pasando o era como, bueno, sí, mi hermano no es tan, pero todo esto que está haciendo la policía y todo esto era algo un poquito ajeno a ti? ¿Cuándo tú comienzas a sentir toda esta carga histórica? Yo creo que ya cuando se hace un poco más público el asunto ya empieza a ser noticia, ¿no? Y veo, creo que a los 13 años aterrizo más, y aterrizo más cuando veo por televisión el anuncio oficial, luego de un informe de la Comisión Internacional, investigación, que el gobierno de Borja se vio obligado a poner una comisión, pero no porque él quiso, por la presión de la familia y la presión ya del gobierno de Colombia de haber solución, porque estaba todo ahí, mi mamá y mi papá no descansaban nunca. Entonces ahí les tocó hacer esa comisión internacional y ahí pues el anuncio oficial se dio por televisión en cadena nacional, es que esto es un drama que fue nacional, ¿no? En esa época donde decían, pues los hermanos Restrepo están sin vida. Entonces yo ahí como le digo a mi tía y, pero no los habían visto. Claro. Porque dijeron que los habían visto y mi tía como, no, parece que eso no fue así. ¿Hasta ese momento sabía la familia que estaban sin vida o seguían con esta trama? Con esperanza. Mira, mi mamá no perdió la esperanza, incluso cuando le dijeron que no, que estaban en una laguna, como a ella no le constaba. ¿Le dijeron que estaban en una laguna? Pues claro, ese fue el informe final, que fueron depositados en la laguna de Llambo, o sea, a través de este testigo que fue el policía Hugo España, se sabe toda la historia, ¿no? Entonces, pero mi mamá hasta el último día, ella no se resignaba para nada, porque si no los ves, están en todos lados. Ayer cuando estaba pensando en la entrevista, yo sí le puedo preguntar cualquier cosa, pero hay algo que necesito preguntar y sobre todo porque hay muchos desaparecidos en Ecuador y sobre todo ahora, también hay muchos y cada día hay nuevos desaparecidos. Por los mismos motivos, tal vez incluso, contados de diferente forma, con la misma violencia tal vez, y por otras cosas. ¿Cómo haces un duelo con un cuerpo que no está, con algo que no se ha encontrado, con algo con lo que nunca se despidió? ¿Cómo logras eso? O sea, ¿tú lo has hecho o tú sigues tratando de buscar una respuesta a eso? No existe el duelo, querida, porque no está el cuerpo. Entonces, es un funeral abierto eterno, ¿ya? Porque la gente hasta ahora, o cuando ve el documental, o en esa época cuando se lanzó, la gente viene y te da el pésame. O sea, es un funeral abierto eterno. ¿Cuánto lo siento? Son 34 años, pero la gente te sigue dando el pésame, porque no has cerrado esta historia, ¿no? Y hay mucha gente, pues, los que atacan todo el tiempo, esos valientes sin rostro en redes sociales, a los que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Este, ya déjenlos en paz, déjenlos descansar. No, es que ellos descansan, los que nos descansamos somos nosotros. No, pero ya, ¿qué más quieren? ¿No? ¿Qué más quieren? Una falange, lo que sea. Claro, pues. Es importante para decirle al mundo entero que eran dos vidas valiosas, con sueños, con ilusiones, con esperanzas. Eran dos seres humanos y merecen un entierro digno, como cualquier ser humano. Hasta un perro. Claro. Hasta mi perro yo lo entierro. Claro. Y le hago un cierre. Pero se te queda como un, o sea, creo yo que se te queda ese, es como, es no cerrar, es no cerrar. Y nosotros como seres humanos tendemos y queremos cerrar capítulos, a veces incluso en algo tan superficial como una relación, queremos cerrar el capítulo. Sí. Sí, queremos. Es que es parte del duelo. Todo tiene que cerrarse, claro. Todo tiene que cerrarse. Ajá. Hay un principio y un final, naces y mueres, pero cierras, y sabes que está ahí, y le puedes llevar una flor o lo que sea, pero sabes. Entonces, y cuando, porque en el documental lo mostrabas, ¿no? O sea, Jambo es, creo que el protagonista, digamos, de toda esa historia. Nunca, o sea, con todo el recorrido, con toda la búsqueda, nunca se encontró absolutamente nada, ¿verdad? No. Y entonces, ¿qué nos hace pensar eso? O sea, si estuvieron ahí o… Bueno, lo que pasa es que hubo una búsqueda primero en el 91, ¿no es cierto? Cuando Hugo España habla y dice, fue en Jambo, luego de un mes de él haber dado esa declaración, recién se da la búsqueda por la Armada Nacional y no dejaron entrar ni prensa ni familiares. Entonces, cualquier cosa pudo haber pasado ahí, ¿sí? Además, no rastrearon toda la laguna, ni en la primera ni en la segunda ocasión, solo un perímetro que decían que más o menos delimitaba este agente España que por ahí entró a la canoa. Entonces, la laguna entera no ha sido buscada ni barrida y es de muy difícil acceso, ¿no? O sea, mucho fango, mucho lodo y tal, pero pues decimos, a ver, la policía, así como puede poner cadáveres dentro de una laguna, los puede sacar porque también tienen el equipo, el conocimiento y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Solo ellos lo saben. Es que solo ellos lo saben y siguen sabiéndolo. ¿Y queda alguien vivo que sabe todas esas cosas? Es que lamentablemente con esta lucha también viene el paso del tiempo y ahora es una guerra no solo contra el olvido, sino contra la muerte. Entonces, porque cada vez van muriendo los que fueron parte de esa historia, ¿no? O sea, del documental que tú ves ahí, que yo tengo un encuentro ahí con cinco tipos desagradables, más de la mitad han fallecido de ahí, ¿no? Yerena, que fue el torturador, Sosa, el de llaves, el otro que siempre lloraba lágrimas de cocodrilo en todos los canales de televisión, Vadillo también falleció. ¿Lloraba diciendo? Que él nunca fue, que él no estuvo, que él no fue, que el suero de la verdad, que todo, ¿no? Este, que le hagan el polígrafo. Entonces, han fallecido muchos. Este, falleció el ministro de la época, Baca, este Chapa, que era el director del SIG-10 y el general Baca, Edgar Baca, también falleció hace un par de años. ¿Y el España este, no? España, no, no hemos tenido noticias de que ha fallecido y está en Europa. ¿Cómo, o sea, cómo, cómo manejas el hecho de que puede que nunca sepas? O sea, que nunca, que esto nunca se llegue a saber. Pues yo manejo el hecho con la esperanza de que alguien más pregunte que no sea yo. O sea, porque yo no voy a estar toda la vida, ni mi papá, que es lo más cruel del mundo, que se va a ir de este mundo sin saber qué pasó de sus hijos. Pero tengo la esperanza de que esa historia quedó en la mente, en la memoria de todo un colectivo y que alguien más va a preguntar por ellos. O sea, cuando uno habla de León Férez Cordero, lo primero que dice es los restrepos. Sí, y eso fue lo que no los dejó ganar nunca más una presidencia. Y de hecho hasta hoy cuando hay, así es, cuando hay estas, que me parece tan absurdo, tan estúpido ya, por no decir absurdo, estas personas que piensan que debería volver estos métodos, ¿no? Mano dura. Sí, sí, mano dura y las armas y debería volver y... Porque no te pasa a ti, ¿no? Ajá, y recoger a todo el mundo y yo digo... O sea, realmente tienes que ser tan ignorante, digamos, de la realidad y tan poco empático para pedir que algo así vuelva. Y aún así sentimos que estamos siendo igual perseguidos de alguna u otra forma, ¿no? Tal vez no con ese tipo de violencia física, digamos, o con este tipo de... Pero también con esa violencia, digamos, en términos de intelectualidad. O sea, nos persiguen por pensar diferente. Claro. Ahora con... O sea, ahora mucho más directo por las redes sociales, estás mucho más expuesto, ¿no? Nos persiguen por ser extranjeros, nos persiguen igual. O sea, por eso es como... El pensar en eso es para no olvidar también la historia, ¿no? ¿Qué similitudes tú puedes encontrar, por ejemplo, en el caso... Cuando yo te llamé la vez anterior, era por el caso de María Belén Bernal. Perdón por... No, no, y entendemos porque después voy a preguntar también... Porque me interesa mucho la vida de tu papá. Porque yo llegué en el 2015... ¿2015? No sé ni cuándo llegué ya, ni me acuerdo. 2005 llegué yo. ¿Directamente desde Cuba? ¿Directamente a Guayaquil? ¿Sí? Ajá, sí. ¿Con una maleta? Con una maleta. Yo ni siquiera sabía lo que tenía la maleta. Probablemente ni siquiera haya sido una maleta grande. Cualquier cosita, sí, yo no tenía casi nada en Cuba. ¿Pero por qué Ecuador y por qué...? Porque mi mamá vino primero para... Empiezo a entrevistarla. Me gusta, sí, por favor, hazlo, si eso es lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Mi mamá vino para un intercambio cultural y vino por dos meses, julio y agosto. Y después de esos meses dijo, no, me quedo acá. Se queda, consigue la visa, consigue todo y en marzo 2005 ya yo estoy acá. Y vengo... O sea, vine a Guayaquil directamente, la avenida Machala. ¿Sí? Pleno calor, me acuerdo de eso. Me acuerdo que el carro era... Ni siquiera se la marca, pero son esos carritos que típico tú dibujas en una hojita. Igualito al que tú dibujas en una hojita, así todo cacharro. Ajá. Color verde, sin aire, con un calor terrible. Y llegué a Guayaquil directo. Claro, ahí empiezo yo a conocer la historia del Ecuador, ¿no? ¿Qué? Pero yo no llego a conocer lo de los hermanos Restrepo si no es... Creo... ¿Tu documental en qué año sale? 2011. Ya. Si ves, todo ese tiempo después que yo a la final ni estaba en política aquí porque llevo con 13 años. ¿Con 13 años? ¿Cuántos años tienes tú? 31. Tiernita. Uy. Qué linda, qué linda. Una belleza. Claro, pero llevo chiquita y ahí en el 2011 me acuerdo dónde estaba sentada y me acuerdo que fui sola al cine a ver el documental. Pero ya no estaba en el cine en el 2015. No, no, 2011 no. ¿Pero en el 2011 ya habías venido? Yo vi la película en el cine. Ah, ya, ya. Wow. ¿En qué año salió la película? 2011. Sí, claro. Y ahí estaba en el 2005. 2005. Ah, ya, ya. Te entendí en el 2015, perdón. No, 2005 llegué. En el 2011 y me fui sola. No sé por qué estaba sola o alguien estaba ahí, pero ni siquiera lo recuerdo. Pero no, no, es que no sé si era con mi mamá o alguien, pero recuerdo que yo estaba sola porque todo lo sentí sola y yo no entendía. O sea, no entendía la historia y no sabía y ahí te vi contarla. Y es, no sé, no me quiero atribuir nada, pero sí me pone triste. Es que, es que es triste. Claro, es como que te imaginas que te pase a ti. Sí, es como, sí, ni la, ni escribiéndolo para ficción. Y tu papá, o sea, creo que eso es lo que más me pone triste porque yo me imagino que mañana desaparezco yo y mi mamá mueve cielo y tierra a sí mismo. Pero ¿cómo, cómo? Hasta ahora tu papá es ahí y lucha y lucha y lucha. ¿Cómo lo, con qué fuerza? ¿De dónde lo sacó? Ay, no me hagas llorar. Perdón, que no sabía qué iba a ser. Empieza a llorar ella primero que yo. Perdón, por eso te pedí disculpas. Ya te digo algo que me... No, no, es que hasta ahora no, no, no se sabe de qué está hecho mi papá. Y todo eso le ha pasado muchísima factura a nivel emocional, me imagino. Sí, pero siempre aguantándolo todo, ¿no? Como siempre en silencio y de frente y concentrado y sin perder la cabeza, que era muy fácil perder la cabeza, ¿no? Pero le dicen, ¿usted cómo no perdió la cabeza? Y dice, porque empecé a hacer cosas. Claro. Y si haces cosas, cosas pasan. Y si no haces nada, nada pasa. Y mi papá encontró en la lucha la manera de no volverse loco del dolor. Y a mi mamá también la sacudió, porque bueno, en los primeros años mi mamá era prácticamente un ente botado en una sofá, pegada a un teléfono y llorando día y noche y con pastillas y psiquiatras y psicólogos hasta que mi papá la sacudió. Yo he dicho, yo necesito pelear con usted, necesito su berraquera, porque mi mamá mucho más imponente y de una voz y mi papá mucho más mesurado, o sea, una fuerza, pero muy estoico y muy tranquilo, muy de un hombre muy paciente. Mi mamá, una leona, una fiera, cogerlos de la solapa, donde sea, ¿no? En la calle y enfrentarse con uñas y dientes como una leona herida, porque somos, así somos las madres, somos leonas. Claro. Este, y mi papá, yo no sé de qué está hecho. No entiendo todavía cómo no desfalleció del dolor y cómo sigue resistiendo tanto. Yo recuerdo a tu papá en las noticias y me hubiera gustado también, o sea, ojalá también puedes algún día verlo, ¿no? En las noticias ahí en Carondelet, ¿no? Con el cartel y era ahí, y dale, y dale. Todos los miércoles. Todos los miércoles, y dale. O sea, lo recuerdo porque lo decías tú en el documental y porque era ahí, y ahí, y a veces salía en el Coavisa alguna cosa como que ahí está Restrepo y ahí está. Y es como, y a veces cuando están las redes sociales, porque en Twitter también. Sí, papá. Es bastante activo. Era muy activo. Y viene todo esto, hijo, de a querer criticarle y a querer decirle cosas y a querer politizar la pérdida y su dolor. Y a mí me fastidia mucho. Y claro, tú preguntas. A querer decirle cómo pensar, ¿no? Imagínate. O sea, y ahora, ¿cómo está tu papá? Mi papá está enfrentando una lucha muy fuerte en su salud. Está muy mal. Está hace dos meses en terapia intensiva. Ingresó con una bacteria horrorosa de esas clínicas fatales y lo ha arruinado por completo. Pero él sigue, está conectado a máquinas y todo, está en terapia intensiva. Pero ahí dices, ¿de dónde saca la fuerza? O sea, los médicos no entienden. O sea, me dice, él ya debería estar muerto, solo por las bacterias que tiene. Y no entendemos cómo sigue aquí. Y no entendemos cómo no se ha vuelto loco, luego de dos meses de no hablar, porque está con una tracheostomo y de solo estar. Y le digo, es que... Paciente, pensando. Es que el señor no se sabe de qué galaxia es. Y tiene una fuerza mental que no la tumba nadie. Pero no se comunica contigo. Sí, sí. En mímica y los ojos y dice cositas. O sea, se hace entender, pero obviamente no le sale la voz. Claro. Por suerte, a él tampoco es que le gustaba hablar mucho. No es como a mí, que me salen letreros por todo lado. Si es que me callan, ¿no? Que soy más del lado de mi mamá. Pero, o sea, los doctores dicen, miren, a esta altura, con dos meses, estando en UCI, amarrado a mil cables y cosas, hay pacientes que ya les entra el delirio. O sea, se vuelven locos, se arrancan todo. Bueno, mi papá no se puede ni mover. No puede mover los dos manos. Tiene una movilidad completamente reducida. Y ya no quieren saber más. Pero su papá está. Ahí, ahí. Fijo. Y estoy aquí. Y estoy luchando. Claro. Entonces, lo más difícil, porque pues él quiere luchar, pero las malditas bacterias no lo han dejado. ¿Y tú estás preparada igual para...? No, no estoy preparada para nada. No. De nada. O sea, es... Pero sabes que puede ocurrir. Claro. Claro, claro. O sea, sí. O sea, me pongo en ese lado del charco también más realista, ¿no? Mi tía no. Mi tía no concibe. Es que mi papá nos acostumbró a ser muy fuerte. Claro. Y eterno. Claro. Eso es lo malo. Estamos mal acostumbrados. Y todos vamos a morir. ¿Y tu tía? Pero no, es muy injusto que un hombre que ha sufrido tanto en la vida tenga que sufrir más. Eso no se entiende. Entonces, ahí dices, no sé de qué está compuesto el universo. Eso, ¿no es cierto? Claro. Sí, o sea, yo me tengo que poner en el otro lado del charco, pero pues es muy duro porque ahí se acaba mi familia entera primaria. Y no, me dicen, no, pues, pero tienes tu hijo y todo. Sí, pero se acabó mi familia. Eso. Claro. Qué hueva. Corte. No, sí. Eso no lo ponga. No, qué cosa, no. O sea, y a mí creo que me entra el... Yo no sé si es venganza o es ira o es como... Rabia. Esa impotencia. Esa rabia, ¿verdad? Es como que no puede ser que se vaya sin saber. Sí, sí. Es como que... Sí, da mucha rabia. Eso es lo que más rabia da. Sí. O sea, es muy injusto porque todavía no se han muerto todos y muchos saben. Todavía saben. Entonces, por favor, solo hablen. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Es lo único, ¿no? Y entonces están... Porque hay gente muy baja en todo lado. Ya les dieron plata, ¿qué más quieren? Como que nosotros hubiéramos pedido plata para que los desaparezcan y vivir el horror más grande de nuestras vidas. Claro. ¿No? Y esa indemnización es algo a lo que los estados están obligados con cualquier víctima de un crimen de estado. Es lo que la gente ignorante no entiende. Claro. No sabe, pero no sana en nada la pérdida absoluta física, psíquica, incluso económica, que tiene que atravesar una familia. Claro. ¿No? No, digamos, eso no vale nada. Claro. No, pero es gente que ignora, que es insensible y que... Ojalá no lleguemos a eso de nuevo. Ojalá no lleguemos a... Es que digo ojalá, pero yo sí sé que en muchísimos espacios del estado estamos viviendo esta cosa. Estamos viviendo mucha violencia y me olvidé de la pregunta, pero era sobre María Belén Bernal. Por ejemplo, estamos viendo una policía que uno, a nivel comunitario, nadie cree en la policía. Y esto es desde siempre, ¿no? Creo que, como tú decías, o sea, que haya persona que esté con la policía y que apoye este sistema policial, digamos, de violencia, está totalmente alejado de la realidad, porque han sido los primeros en desaparecer, han sido los primeros en violar los derechos humanos. Y hablo a modo general. Yo sé que hay buenos, como dicen por ahí. Yo sé que hay buenos. Sí, sí, sí. Pero a nivel general, a nivel de institución, han cometido graves crímenes. No solo en Ecuador, a nivel internacional. María Belén Bernal, por ejemplo, lo que pasó con ella y lo que ha pasado ahora, porque también se denunció que hubo un caso de violación y un caso de tortura a otras mujeres. Así es. ¿Cómo ves esta policía? Que sí, fue este tipo, ¿no? Pero también fueron los que escucharon, también fueron, e incluso es el Estado, y es el gobierno, y es Guillermo Lazo, y son todos los que están ahí, de alguna forma, solapando o tratando de que esto a sí mismo se entierre. ¿Qué piensas de esa policía? ¿Qué piensas de ahora? No se han cambiado las prácticas, pese al peso de los daños. Lo que sí ha cambiado es nuestra actitud como sociedad, que inmediatamente, digamos, la gente, y bueno, también gracias al ruido de las redes sociales que no existían en nuestra época, la gente se paró duro y reclamó de frente y señaló y apuntó. O sea, no comimos cuento, ellos pensaban, como siempre, dejar todo echando tierrita, desde el ministro Carrillo en adelante, minimizando la historia o dejándolo en un crimen pasional. Como le dijo que la culpa prácticamente era María Belén, pero no porque entró a la escuela. Claro, ¿para qué entra? ¿No es cierto? Y una vez que le preguntan al tipo, pero ¿cómo no hace nada? ¿No es cierto? O sea, este espíritu de cuerpo no ha cambiado, el mal llamado espíritu de cuerpo, es que tenían que llamar al 911. O sea, son esas respuestas institucionales, chaperiles de toda la vida, como a mis hermanos los devoraron los peces fluviomarinos de la quebrada más polucionada de Quito, el Machangara, ¿no? Los peces los devoraron y por eso no aparecieron. Ellos son de este estilo de respuestas estúpidas, pero que la gente ya no come cuentos nunca más. O sea, de algo, nosotros decimos, de algo sirvió el crimen cometido contra Santiago y Andrés, de algo para que la gente haya despertado y accione rápido. O sea, esa mamá no se quedó quieta, ¿no? Pese a que María Belén Bernal era una gran abogada de policías que tenían una relación institucional más o menos, pero la mamá muy valiente no se quedó ahí comiendo el cuento de venga señora, sino que dijo, ustedes son. O sea, y mi hija es más importante que toda esta institución. Imagínate que si pasa con otra gente que no tiene la menor visibilidad, digamos, a nivel político ni nada. O sea, y esto pasa. Sí. O sea, porque sí desaparecen y el nivel de corrupción, y el nivel del tema de la droga también, y el nivel de todos los actos de corrupción que se han demostrado en la policía. Sí, porque ellos siempre hablan, con mis hermanos fue lo mismo, o sea, un caso aislado. No, señores, es que es una práctica recurrente. La mentira en ustedes es un acto recurrente, una práctica recurrente. El silencio, digamos, el silencio, el guardarse las espaldas, la impunidad, es una práctica común de ustedes. Es como que les enseñaran un instructivo, ¿no es cierto? Y también este problema, yo digo, viene de esa jerarquía, de esa jerarquización mal llevada de un respeto casi con miedo. Yo creo que hay mucho miedo dentro de esa policía, ¿no? A mi teniente, mi coronel, mi general, no digo nada. O sea, callo, silencio, no me meto, ¿no? Que le dijo el uno al otro, no te metas. Claro. Donde mi teniente, ¿no? Ahora veo que esta subteniente, o yo no me acuerdo, Jocelyn, que había dicho que había escuchado, pero no, ahora ya no escuchó nada. Ya cambió todo. Ya cambió la versión en absoluto y este tipo tuvo, salió por la puerta grande, como salió en su época el general Molina, que estaba también sentenciado en nuestro caso, y en Puzuki, él se fugó por la puerta grande. O sea, se parece mucho, ¿no? Este también salió por la puerta grande, con el cuerpo detrás, no vieron porque estaban los vidrios oscuros. Entonces, comitió el crimen perfecto, ellos lanzan todo a quebradas, son muy amigos de las quebradas, ¿no es cierto? Y huyó luego de rendir una declaración en fiscalía. O sea, es que tuvieron tiempo demasiado. O sea, ¿cómo no vas a creer que hay una institución respaldando este secreto y callando un crimen? Porque es del estilo. Y tomó el mismo, yo digo que es la ruta de los Chiapas, Colombia-Medellín-Panamá. Así también fue el general Molina, Colombia-Medellín-Panamá. Y que hasta el día de hoy nadie sepa dónde está él. O sea, a mí me parece eso tan absurdo. Con todos los medios que tiene, con toda la ayuda internacional que pueden tener, porque hasta ahora a todos los dirigentes, los políticos, al mismo presidente, expresidente Rafael Correa, a todo el mundo, que la Interpol, que esto, que las ayudas internacionales, que vamos a no sé qué. Y a un tipo que mata a una mujer y que hace todo esto, que puede rastrarlo perfectamente porque además se nota que no es, o sea, es muy hábil para matar a mujeres, pero también ha dejado su rastro. Que no lo cojan todavía. Y eso me hace pensar como, ¿qué están esperando? O sea, ¿qué están esperando? Y no es solo la policía. Y ahí es donde uno pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Y dónde está el gobierno? Porque si esto sucede en este gobierno o en cualquiera, o sea, ¿qué nos queda a los demás? ¿Qué nos queda? Nos están matando. Como mujeres no solo nos mata la policía, o sea, e indirectamente nos mata también la policía cuando vienen y hay denuncias de mujeres violentadas. Y eso decía que la policía llega a la casa y, ya, pana, ya no golpeé, ya, mira que después te vamos a llevar. Terminan tomando juntos, terminan siendo amigos. Y la mató. Es que somos un Estado misógino, misógino y está arraigado en todos lados. Y la policía que no defiende a nosotros como ciudadanos que nos roban, le decimos, oye, nos robaron, ya, 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 chévere. Porque no les importa, porque no tienen sentido de patriotismo, no tienen sentido de defender a los ciudadanos. No sé por qué, supongo que hay que cambiar muchísimo desde la institución, pero nos están dejando totalmente abandonados. Sí. Nos están dejando abandonados, siempre nos han abandonados, digamos. Pero no hay una esperanza de que esto no ocurra y que hay una policía a favor de nosotros, ¿no? El otro día leí en una pared, mata al policía que llevas dentro. Y hasta eso, y lo vi en México, imagínate. O sea, que en todos lados sucede esto. Sí. Y que no haya un cambio. María Fernanda, ¿tienes un bebé? Tengo un bebé. ¿Ya cuántos años? Tiene tres años. Tres años, me dijiste tres años. Y qué, cómo lo ves, o sea, ahora como madre, que ves cómo también fue tu madre, cómo pasó todo esto, tu papá, todo. ¿Cómo ves la relación con él en términos de lo que pueda suceder en un futuro, por ejemplo, a nivel político? Imaginemos que tu niño está a nivel político, que también está en las calles y que pueda suceder. ¿Te lo has imaginado alguna vez un escenario igual? ¿O ese miedo ahí no va, ahí no entra? No, no he llegado ahí, yo sigo en el miedo de no despertarme a la medianoche, que es un tirano completo. Yo sé que, Dios mío, mejor que no se dedique a la política, porque este va a ser peligroso, es súper tirano, me tiene así, pero nos tiene, digamos, en la mano completamente. Pero no lo proyecto en luchas ni reivindicaciones ni nada, o sea, vamos del día a día disfrutándolo. ¿Vas a contarle igual esta historia? Pero, por supuesto, es su historia, ¿no? Es su familia. Y él conoce de las fotos ya quién es quién, ¿no? La abuelita nena, que es mi mamá, vive en el suelo, dice, vive en el suelo. Y el tío Santi, tío nene. Claro. No tiene idea, pero sabe que ellos están ahí. Claro, sí, eso es parte de no olvidar. ¿Y qué, cómo te ha ido como madre? ¡Pésimo! No, cada vez mejor, cada vez mejor. ¡Qué bestia! Pero sí, 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 ese romanticismo maternal. ¡No! No, no, otro pastelazo en la cara, claro. Yo no ofrezcazo, sí, yo tengo full energía, sí o no, Tupac, no para de una. Praga, sí, me arrolló por completo la maternidad. ¿Qué ha sido lo más difícil? Eh, dormir. No duermes. No, no, no duermes. Me tocó uno sin tapa premiada, porque yo detesto a las mamás que dicen, es que mi hijo duerme toda la noche. Yo, maldita, te detesto. No, y tu hijo, porque el mío se despierta cada hora, cada dos horas. Ahora ya se despierta solo una vez en la noche. No, pero es un divino, es la alegría total. Él llenó de ruidos nuevamente esa casa que estaba tan en silencio de mi papá. O sea, ha sido, uf, un cúmulo de alegría brutal para todos. ¿Y no te dio miedo al inicio, como convertirte en mamá y todas las cosas que venían? No, 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 porque lo buscamos, ¿no? Entonces, no había ese miedo. El miedo vino después. Y ahora, no se calla, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Pero, ¿y tu esposo igual que tú, que habla mucho? Peor. Ah, bueno, pero es que te tenía que salir así. Claro. Tenía que hablar un montón. Ah, no, mi esposo si habla mucho, dices, ah, no, 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 es una tumba. Claro, no, no, no. Es alemán, empecemos por ahí. Ah, bueno, explica muchas cosas. Pero con un espíritu latino bien puesto, tiene así, y el man es así, claro. Man sueña con ser indígena, digo, algún día lo vas a lograr. Tiene tatuada la chacana, el man es así como, le encanta ir al intirraim y no sé qué. Qué bacán. Pero, no, no, él es de pocas palabras. Sí, 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 sí. Y tú feliz, o sea, igual, o sí requieres que hable un poco más. Sí, sí requiero un poco más de feedback, ¿no? Así como te fue, bien. Pero cuéntame algo más. Todo bien. Claro. Pero creo que todos los hombres son un poco así, ¿no? Sí, sí, confíenme. O sea, digamos, somos más verbales las mujeres siempre, ¿no? El de acá también. Ajá, sí. ¿Contigo hablaba o no hablaba? ¡Fúl! O sea, que es conmigo entonces la cosa. Reclamos en vivo. No, no, se cansan, se cansan. Tienen una pila limitada. Sí, ¿verdad? Pero son muy cariñosos, sí. El otro día leía que tienen como literal... No, no leía. Había una chica, una psicóloga, algo así, neurocientífica, no sé qué, que estaba explicando el cerebro de las mujeres y los hombres. Y dicen que los hombres tienen un cuarto blanco, o sea, que literalmente su cerebro tiene un cuarto blanco, que hay momentos en donde ellos están ahí. Totalmente. Entonces venimos nosotras... Y ellos como... ¡Tú! Barras y tono. Claro. ¿Me escuchaste? Ah, mi marido vive en el cuarto blanco. Ya le voy a empapelar a ver si el man cambia de color. Ajá, y que dicen ellos como que ese es mi momento, mi espacio, no quiero que vengas a adornarlo, ¿no? Entonces, ya cuando tú sabes esa mirada perdida, o cuando estás hablando, no sé qué, ah, estás en el cuarto blanco, dejemos un ratito, después lo sacamos. Oye, lo voy a... Oye, qué buena teoría. Ay, Dios, amor, ahora ya te entiendo. Claro. Es que son así. Vives en el cuarto blanco. Y nosotras, dice, que estamos programadas neurocientíficamente para... Estoy yo buscando justificación, ¿no? ¿Por qué también hablo tanto? Ajá. Para también como que estar pendientes como que de todo. De todo. Aquí yo estoy pensando en que ya viene el programa, que ya tengo que comentar, que si publicaron o no, que si no se quiere. Pero ellos estarían aquí como solo mirándote y haciéndote las siguientes preguntas. Ellos uno a la vez, y eso mi marido pierde la cabeza. ¿Por qué tienes que hacer tres cosas a la vez? Me dices una y luego me dices dos. Digo, es que se puede, se puede. Que tú no puedas, que seas inútiles, otra cosa. Pero sí se puede hacer cinco cosas a la vez. Pensar y estar más allá y preguntarte qué pasó antes. Claro, claro. Pierde la cabeza. No, pero es así. Haces teatro para niños también, ¿verdad? O sea, cuenta, a mí yo también hago teatro. Y el otro día me pasaron una imagen tuya de la obra que estabas haciendo y me encantó. A ver, cuéntame. Chévere. No, o sea, soy actriz frustrada. Tengo muchas frustraciones. Guía turística frustrada, actriz frustrada. Por eso cuando dije el cine es lo tuyo fue como un montón de cosas. O sea, no, no es que bestia la man vive para el cine y no, o sea, me gustan muchas otras cosas más. Entre esas, sí, el teatro. La payasada es lo mío. Pero nunca, digamos, no me instruí como actriz, pero ahí está. Y sí, armamos una obra infantil con Adriana Oña, que es una actriz y dramaturga que ya lleva como 40 años en las tablas. Los saltimbanquis. Ellos fueron muy solidarios con nosotros en las épocas más duras de ahí de protesta en la plaza. Si tú ves fotos ahí de un tipo en zancos con la bandera de mi hermano, ellos eran, ¿no? De este teatro popular y de base y de comunidad en comunidad. Entonces ella me dijo, oye, ¿quieres? Yo fui a una obra infantil llevándolo a mi hijo de ella. Digamos, a mi hijo lo llevé a una obra de ella. Y así como, ah, qué chévere. Y le dije por tontear, oye, cuando quieras, así, cualquier cosita. Aquí estoy. Y la mamá me llamó en un mes y digo, sí, voy a ser un cago. Lánzate. Y me encanta. O sea, sí, sí, disfruto mucho. Y es un poco más difícil el teatro para niños que el de adultos, ¿verdad? Sí, sí. Esas miraditas a veces ahí. Tener ahí la atención de un niño y es una obra larga y todo que va del respeto y el cuidado a los animales. Y digamos de la adopción responsable, del no maltrato. O que somos, somos una sociedad maltratadora. No sé, o sea, sí, ¿no? Cuando salió de aquí Javier a decir, está todo como gris. Yo digo, sí, o sea, siento que estamos más grises que nunca en muchos sentidos. Pero hay como una, un bajón. Y la gente está en un estado bajón y todo es medio gris. Y si nos hemos convertido en una sociedad como que me importista, maltratadora. Y el maltrato viene a muchos niveles. Pues por ahí dicen, ¿no? Que el niño que maltrata animales es un maltratador oficial en un futuro, ¿no? Hay que darle ojo a eso. Y entonces, por ahí va la obra también, ¿no? Es este volver a la ternura. Claro. Volver al cuidado. Porque, pues, como tratas a un animal, te tratas como sociedad. Así es. Y eso que decías de lo gris. Yo pensé que era como que, ay, mi ansiedad, y yo sintiéndome así. Pero cada vez que hablo con amigos, que incluso no tienen nada que ver con periodismo, política, me dicen lo mismo. Como que ahora como hay desesperanza, ¿verdad? Como, es eso. Eso creo que es. Hay un sentido de desesperanza y de no pertenencia. Lo habíamos ganado. Habíamos ganado como en amor propio, como en sentido de pertenencia. En amor a la patria, incluso al país. En orgullo, en vamos para adelante, en yo puedo. Y ahora es, todo está gris. Y hay desesperanza, y hay desilusión, y hay un bajón. Y hay, no sé, o sea, no me importa el otro. Eso. Desesperanza y que me importismo. Y, o sea, si ya nos fuimos todos a la mierda, no me importa. O sea, agarra lo que puedas. Sí. Esto no es nuestro. Ajá. Este no es nuestro país. Cada uno sálvese como pueda. Sí. Y estamos, sí, todos contra todos. Y aquel que quiere luchar en el país, igual le dicen como que no. Y los acaban mandándolos también al carajo. O sea, me pongo en el punto de vista, por ejemplo, yo no soy de aquí. Pero no soy de aquí porque nací en otro lado. Pero yo soy de aquí. O sea, yo me, son 17 años. Claro. Entonces uno está peleando y no sé qué, qué es esto, qué es el gobierno. Lo mismo que estamos haciendo ahora. La policía, qué sentido, pertenece, qué. No. O sea, ándate. No te metas. Ándate de tu país. No te metas. Estamos en la mierda, pero no te metas. O sea, sí. Si yo no me meto, pero haz tú algo. Ya, está bien. Yo no me meto, pero haz tú algo. Y no hay nada. O sea, es. No hay empatía. No hay empatía. No hay nada. No hay empatía. Y es puro odio. O sea, es conseguir, o sea, cual política pública, dinero público para mandar a gente a que insulte a otra. Que son cosas, en redes. Pero en la vida cotidiana estamos viviendo esto. Sí, no, no. No hay amor. No hay amor. Hay asesinato. Hay delincuencia. O sea, se ve peor. Sí, y cuando te ves vulnerado en eso, que es la seguridad, todo lo demás se desmorona. ¿No es cierto? Y entonces ya no estás por el otro, ni para el otro, y solo para. Sí, como que mi metro cuadrado. O sea, a tal de que mi familia esté bien. Exacto. Y eso no me meto en nada. Incluso a las mejores personas nos hace así, nos hace ver así. ¿Tienes algún proyecto cinematográfico ahora último? No, cinematográfico. O sea, bueno, sí habíamos ganado como un fondo para ir a hacer un mini, ¿cómo se dice? Un corto documental en Esmeraldas sobre la celebración del Día de Difuntos. Y vamos a hacer pues el perfil de una de las últimas cantoras de Arrullos, de Alabaos, que es tan hermoso. En un poblado que es a tres horas de Borbón en Canoa. Pues es como llegar a África, tal cual, son los cantos toda la noche, o sea, es como de otro planeta eso. Pero la sensación de inseguridad hizo que no podamos viajar, porque no nos daban la garantía, o sea, de viajar tranquilos hasta allá. Entonces, con equipo y con gente, pues un equipo femenino, que no por eso digo que, ay, somos débiles, pero, o sea, necesitas. No corre más riesgo. Corres riesgo, sí, o sea, ser mujer en este país es cabrón. Claro, claro. Ya, además, o sea, ser hombre no se diga, pero ser mujer ya estás llevado del diablo, ¿no? En ese sentido de vulnerabilidad. Entonces, el equipo dijo, no, 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 sentimos seguros. Yo empecé a buscar, incluso escribiendo jefatura, de policía. O sea, digo, ¿en serio estoy yo buscando a la policía para que me cuide y me lleve? Hijo de madre, así. Por suerte me dijeron que no nos iban a acompañar, que no hacían ese servicio. Que no, o sea, que ellos no tienen ni para la gasolina. Peor para resguardar un carro de una producción y más o menos que vea cómo llegue. Y otra gente me dice, no, no, a la policía no llames, ¿no? O sea, más bien resguárdate con gente de la comunidad. Pero no, pues la policía es la primera que está. Entonces, es una desconfianza absoluta en todo. Y bueno, ojalá podamos ir el próximo año. Pero así estamos a nivel producción. O sea, que no te sientes seguro ni de… O sea, nunca nos habíamos sentido en 17 años que llevamos como productora en este sentido de vulnerabilidad y de inseguridad y de que la vida no vale nada. Entonces decíamos, a ver, está muy bonito el documental, qué chévere el fondo, pero no hay fondo que valga la vida. No, que no, exacto, que valga la vida. ¿Por qué? O sea, Esmeraldas está ahora como está todo el país, ¿no? Pero hay un sentido de conmoción y de que la vida no vale nada y que a nadie le importa desde los, digamos, líderes, ¿no es cierto?, que están gobernando. Porque si ves… ¿Cuántas masacres carcelarias? ¿Nueve? Sí. Por supuesto. Y que no, es como que, mátense. ¿Cómo se llama esa frase de… se matan entre ellos? O sea, como se matan entre… Ah, ya, bueno. Ah, ya, bueno. Sí, entonces se van acabando. Sí, no, no. Y el se matan entre ellos es que en una de las últimas masacres carcelarias mataron a un… ¿Cómo se llama? Cuando eres ambientalista, como un activista, un activista ambiental que estaba ahí por el abuso de la prisión preventiva y estaba ahí, lo mataron en la última masacre. Y mataron a una mujer trans también que estaba ahí en la última masacre por estar en donde no debía estar. No debía estar. O sea, y es como a nadie le importa. Al que debía pensión alimentaria. No, no, a cualquier… Claro, a cualquier… Y a nadie le importa. Pero es eso del que se matan entre ellos como que incluso, y ahí esto es un debate, como que aquellos que incluso han cometido un crimen no tuvieran igual los derechos humanos. Exactamente. O sea, primero por ahí. Y segundo, no se está matando entre ellos porque a una madre la matan porque no pagó la vacuna y no pagó el dólar que tenía que pagar porque no… Matan al adolescente porque sí, matan al otro en esmeralda. O sea, no es que se están matando, nos están matando a nosotros. Y además, es como el temor de crear empresas, o sea, de crear algo. Decíamos con tú, pues tenemos que hacer esto aquí. Y es como, ¿y en dónde? ¿Para que nos pidan vacuna? ¿Para que después nos maten? ¿O vamos a grabar algo? Y es como, ¿a quién le pedimos yo? Pero es producto de la desesperanza, de la desatención. O sea, esmeraldas fue un caldo de cultivo de años… Años. Así es. …de olvido. ¿Qué esperaban? ¿No? Era lo que te iba a decir. Y que esto, bueno, se va extendiendo al país. Se va a poner peor, ¿verdad? Porque tú ves, Guayaquil no está mucho mejor, digamos, ni otras poblaciones. Entonces, es muy triste ver cómo un país se va en picada. Y siento que se va a poner peor porque no hay respuesta de los de arriba, como dices. No hay nada. O sea, enfocan en poner publicidades en Twitter y en poner no sé qué y en decir que hay más empleo, papapá. Pero, hombre, cuando el presidente de este país en una entrevista oficial dice que… O sea, no estamos peor que México. Imagínate. Ni estamos peor que Colombia. Entonces, estamos bien. Claro, ¿no? Sí. O sea, ya… O sea, un crimen ya está mal. O sea, pero como no llegamos a las cifras de México y de Colombia, pues no estamos tan mal. O sea, esperemos, esperemos. No, no, qué triste comparar. Cuando te tienes que comparar con niveles de productividad, de educación, de conectividad, de salud, de empleo. Tu comparación es con que no eres tan violento como los demás. Estás violento, pero es un país que se está tornando violento, pero no tan violento. Claro, claro. Es triste. Ajá. Sí, no, no, no. Es triste. Es vergonzoso. Y sobre todo tener que ver a un presidente que dé ese tipo de declaraciones ante todo el mundo. Y es vergonzoso porque hablábamos con Javier Lazo en la entrevista anterior, parece que es un capricho. Es un capricho y los que están alrededor, no sé cómo ven al país, no sé cómo ven al Ecuador, creo que ahora no lo ven porque no les afecta directamente porque ellos tienen seguridad, porque tienen dinero, porque tienen privilegios. Cuando estén en una posición como la que estamos cualquiera de nosotros, e incluso peor que nosotros, porque aún así tenemos el privilegio de estar, digamos, medianamente seguros, creo que ahí van a cambiar las cosas. Pero mientras tanto, tenemos que creo que seguir luchando hacia nuestros espacios. Sí. Seguir teniendo ese espíritu de tu papá, que no se sabe de dónde sale, pero que ahí está y hay que seguir peleando. María Fernanda, me encantó entrevistarte. ¿Segura? Sí. Mira que vamos a pagar otra mala entrevista. No, 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 no. Me encantó. Quise preguntarte otras cosas, pero tampoco quería caer en recuerdos que también podrían ser dolorosos, pero yo creo que me quedo con... Sí quería entrevistarte desde hace mucho tiempo, por si acaso. Entonces sí me quedo con esa alegría de haberlo hecho y aquí me cuenta que eres una mujer maravillosa. Cuenta conmigo, con nosotros, ya lo sabes. Y nada, y ojalá, o sea, con tu papi que trascienda. O sea, ya desde por sí, ya ha trascendido en la historia y lo va a ser, sea cual sea el destino y el final y como sea, él ya trascendió. Y nos queda a nosotros seguir contando. Así que, por mi lado, ten por seguridad que hasta el día que yo termine mi labor periodística, el nombre Restrepo va a estar conmigo. Así que... Qué linda. Así que gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Fue la entrevista, la primera cita con Mera Fernanda Restrepo. Recuerda que todos los domingos a las 8 de la noche tenemos otras primeras citas y los miércoles tenemos también primera cita electoral para conocer a sus candidatos a nivel personal y político. Así que siguen gobernables, apóyenos, que es necesario poder seguir haciendo este periodismo que de alguna forma deconstruya también todo el discurso y la narrativa tradicional de todos los medios. Así que apóyenos si usted quiere y adelante. Y síganos viendo. Nos vemos en otra primera cita. Chao. 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 Gracias.